Y ya está con nosotros también el señor alcalde de la ciudad de Barranquilla, doctor Jaime Pumanejo. Hoy estuvimos en la ciudad, vacunación masiva, reactivación segura. Estábamos esta mañana acompañándole a Iseis Dispérez. Después estuvimos llegando al Palmar de Varela, una inversión muy importante en el sector siderúrgico que va a generar empleos que va a tener en el Departamento del Atlántico cerca del 30% de la producción nacional. Eso también permite sustituir importaciones y acompañar los sectores de infraestructura y de construcción. Después estuvimos en Soledad entregando los subsidios de vivienda y después nos desplazamos a este lugar. Estamos en Procaps, una empresa que representa más de 3.500 empleados, empresa del sector farmacéutico, exportadora, y que se une al lanzamiento del Plan Vallejo Express, del que hablaremos más adelante. Así que, alcalde Pumanejo, dos temas, vacunación masiva, reactivación segura en la ciudad de Barranquilla. Presidente, hoy quisiera mandarle un mensaje a usted que me hizo llegar todo el personal de la red pública de Barranquilla y es de agradecimiento por acompañarlos el día de hoy. Fue un mensaje muy importante, un mensaje de acompañamiento, un mensaje que les hizo sentir que todas estas noches de sufrimiento, de miedo, de sobreponerse ante tantos obstáculos para salvar vidas, estaba siendo reconocido. Querían decirle a usted que haber escogido a una persona de servicios generales para que fuera la primera vacunada en Barranquilla, les mandaba un mensaje de que su lucha era visible, de que ellos le importaban al país y que se les estaba dando las herramientas para que siguieran adelante. En nombre de ellos, en nombre de tantas miles de personas que han dado esta lucha en Barranquilla, hoy le damos las gracias por estar aquí y por darnos el privilegio de haberlos escogido como personal de primera línea. Hemos vacunado ya a más de 700 personas en el día de hoy y estamos mejorando la capacidad para saber que día a día vamos a ir incrementando con la llegada semanal de vacunas nuestra capacidad de aplicación de una manera transparente, eficaz y equitativa de la vacuna. Ha sido una lucha muy difícil, han sido muchas noches de sufrimiento, pero presidente, lo decíamos esta mañana, hoy inicia el fin de esta horrible noche. Tenemos que permitirnos estar felices, tenemos que entender que este es un momento de alegría, porque hoy nace una esperanza de que no podamos o no tengamos que ver a nuestros seres queridos dejarnos más. Hemos empezado un proceso que salvará vidas y nos dejará abrazarnos nuevamente. Yo, como colombiano, como barranquillero, estoy muy feliz y muy satisfecho de poder darle esta noticia a los barranquilleros. Al mismo tiempo, presidente, con el Ministerio de Comercio y con usted, estamos también salvando vidas, recuperando el empleo. En el momento más duro de la pandemia, 180 mil familias barranquilleras habían perdido la capacidad de generar sus propios ingresos. Pero debido al incremento de nuestra capacidad hospitalaria, a la capacidad de hacer el mayor número de pruebas por habitante en Colombia y de hacer un rastreo, seguimiento y aislamiento de los casos positivos, pudimos bajar la tasa de positividad de ocupación hospitalaria y de esa manera avanzar en una reactivación económica efectiva. Este año pasamos como una de las ciudades o la ciudad con menor desempleo en el 2020 y con un 2021 promisorio. En enero, cuando muchas de las ciudades estaban teniendo que cerrar por cuenta de la pandemia, nosotros permanecimos abiertos, entendiendo que para la industria, para el comercio, para muchos sectores era vital ese mes. Así que arrancamos este año con muchos planes de la mano del gobierno, del Ministerio de Comercio y de muchos otros sectores, con un plan de reactivación que busca reactivar nuestra industria del turismo y de la hotelería, reactivar nuestra industria del comercio y al mismo tiempo la manufactura industrial. Vamos a lanzar, presidente, dentro de pocos días, un programa que busca atraer inversión extranjera y al mismo tiempo la relocalización de personas que trabajan como independientes, que vienen a estudiar o que son jubilados, que se muden a Barranquilla. Y estaremos haciendo ese lanzamiento dentro de muy pocos días. Estamos listos, presidente, para que este 2021 sea uno de esperanza, de recuperación económica y de satisfacción para muchas familias que tuvieron un 2020 muy, muy duro. Muchísimas gracias, alcalde Pumarejo.